¡Hola, hola chicos de Tips Educativos MX! ¿Listos para un nuevo video? ¡Muy bien! En esta ocasión te presentamos un tema muy interesante para los más pequeñines de la primaria. Las figuras geométricas. Te invitamos a estar atento en este nuevo episodio de Tips Educativos MX. ¡Comenzamos! ¿Qué son las figuras geométricas? Las figuras geométricas son un conjunto de elementos o siluetas que están formadas por puntos, líneas, rectas, planos y superficies. ¿Te gustaría conocer algunas figuras geométricas? ¡Muy bien! A continuación te presentaremos algunas que son muy básicas para tus estudios. ¡Pon mucha atención! Triángulos. Figuras planas caracterizadas por tener tres lados, es decir, tres líneas en que se unen formando tres esquinas o también conocidas como vértices. Cuadrados. Cuadrados. Estas figuras planas son siempre idénticas en proporción, pero no en tamaño, teniendo cuatro lados iguales, es decir, de la misma medida. El círculo y la circunferencia. La circunferencia es el borde o contorno de un círculo. Por ejemplo, la tapa de una olla es como un círculo y un anillo es como una circunferencia. Rectángulo. Rectángulo. Es una figura cerrada por cuatro líneas rectas. Tiene cuatro lados. Dos lados más largos iguales y dos lados más cortos que son iguales. ¿Te has dado cuenta que algunos objetos tienen forma de figuras geométricas? A continuación te ayudamos a encontrar algunos. Empecemos con un plato. La mayoría son redonditos como un círculo. La llanta de una bicicleta podría ser una circunferencia. Un pedazo de pizza o un gorrito de fiesta podría ser un triángulo, ¿verdad? La puerta de tu casa, un celular o una carta de naipes podría ser un rectángulo. Un pan para tu sándwich, un pañuelo o una mesa podrían ser un cuadrado. Así podríamos continuar buscando objetos de nuestro alrededor con formas de figuras geométricas. Así termina un capítulo más. Ahora ya conoces un poco más sobre algunas figuras geométricas básicas. Interesante, ¿verdad? Recuerda, no olvides jugar, divertirte y aprender. Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como arrobatipseducativosmx. ¡Hasta pronto!